Ya se estaba despidiendo de su familia querida Reinaldo tapea su nombre, la muerte ya presentía Cinco balas en el pecho, terminaron con su vida Ya tenía rato tomando, el hijo de don Reinaldo Junto con unos amigos, también baraja jugando Le avisaron a su padre, que su hijo estaba peleando Cuando llegó don Reinaldo, la bronca había terminado Como él era campesino, traía un machete cargado Vino a recoger a su hijo, y al llegar lo acribillaron Y esto fue verdad compita, pasó ya por las tierras de Guanajuato Donde la vida no vale nada En el panteón de Romita, estado de Guanajuato Donde le llevamos flores, a mi padre recordamos El pedregal de Barroso, hoy de ruto se ha quedado Ganas de ver a mi padre, tenemos yo y mis hermanos No pierdo las esperanzas, de un día volver a mirarlo Tiene un lugar en el cielo, y allá nos está esperando Ya con esta me despido, y me despido cantando En el año 85, el merode a 3 de mayo Lo acribillaron a tirón, en tierras de Guanajuato Y ya con esta me despido, y ya con esta me despido